Canarias cierra el primer trimestre del año con una bajada de 18.000 personas en las islas, un 7,32% menos que el mismo periodo del pasado año, cifrando el desempleo en 228.400 las personas sin trabajo. Desde el gobierno de Canarias se valora estas cifras de forma optimista. Pues muy buenos datos, no se puede decir otra cosa, independientemente de que seguimos teniendo muchas personas desocupadas y que ese es un reto y una preocupación enorme que no nos debe dar tregua, desde luego, a demasiado optimismo. Pero no ser optimista ante estas cifras, pues también es ser bastante pesimista y destructivo. Quiero decir, estamos hablando de que empezamos este mandato con más de un 25% de población desocupada, según datos de la EPA, y que estamos acariciando el 20% al que de alguna manera queríamos llegar. Estamos, hoy nos dice la EPA, en un 20,6. Lanzarote sigue la tendencia del archipiélago y logra bajar, al finalizar marzo, a 11.444 parados, 740 menos que el año pasado. Canarias es con la comunidad autónoma de Madrid la comunidad que más crece en ocupados y con mayor descenso de paro. Eso es un dato también muy positivo. Y entre todas las islas, pues Lanzarote sigue con el empujón y liderando también la creación de empleo, que también es una buena noticia.